Música Hola a los compañeros de Culiacán y quiero invitarlos para que no se pierdan esta nueva sección que tenemos para ti vamos a armar un recetario con cocteles de mezcal afortunadamente de mezcal curame el mal y tenemos grandes invitados la primera temporada será a cargo de artistas poblanos no te lo puedes perder mezcal curame el mal te invita y queremos agradecer también a nuestros patrocinadores taquería super paisa, eagle motors w publicidad, mgm studio y por supuesto mezcal curame el mal no te pierdas esta sección que tiene como titulo pa mezcal curame el mal Música Música Música